¿Cuál es la oportunidad de trabajar lo antes posible? Yo estoy jugando cosas muy importantes, entonces me agarra a mí en una buena posición, que bueno, espero aportar lo mío y dar lo máximo para lograr esos objetivos que hay por delante. Muy bien, muy bien, realicé toda la pretemporada, vengo ya de varios partidos amistosos y bueno, esperando ya la oportunidad de unirme al plantel, al grupo, de integrarme lo más rápido posible y de estar a la orden del entrenador. Y bueno, se van a encontrar con un Rodrigo Pastorini que bueno, espero les agrade, espero que pueda llenar todas las esperanzas y todos esos mensajes que me han mandado de felicitaciones y de buenos deseos. Y lógicamente que de mi parte tratar de dar el máximo para bueno, como te decía, cumplir todos los objetivos.